www.maruni.com Come gel Tal vez ese animal se enamoró de mí Hasta los pies Bueno, yo digo, chévere, esto es arte Esto se nace con esto Y nunca se sale de nuestro cuerpo ¿Cómo se preparan para hacer una imitación? ¿Hay que estudiarlo bien? ¿Hay que demorar años? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí en la pregunta ¿Cómo se estudia los gestos, el tono de voz? Bueno, hay algunos artistas que son mucho más fáciles de imitar Porque tienen muchas más características de dónde extraerle el espíritu Como dicen los imitadores Pero hay otros que son mucho más difíciles Como Luis Miguel, que cantan unos tonos muy altos Y tienen un acento difícil de agarrar Por ejemplo, Ricky Martin Es fácil imitar hablando, pero no cantando Bueno, de hecho no canta Pero... Perdón, perdón Yo creo que lo más importante es Tener buen oído Y ser buen observado ¿Qué? Pero ¿y cómo ustedes deciden a quién van a imitar? O sea, ¿ustedes escogen a alguien que está en la moda, que es popular? ¿O simplemente es la persona que más ha llegado a ser de las características que tienen ustedes? Uno escucha la radio, por lo menos yo que... Ajá En mi caso, yo quiero hacer un paréntesis Y quiero agradecerle mucho a ellos dos Que los quiero muchísimo Me han ayudado mucho De que entré a Neneco también Yo pensé que me iba a cobrar más Yo no soy actriz cómica Estoy abriendo mis puertas como actriz cómica Ellos me han ayudado muchísimo No, no me trabro a las puertas Es que no es mal Pero la parte musical Que es en mi caso Que también la domina Gustavo Tú estás pendiente del artista que sale Que está de moda Que está en el momento de moda Una Shakira, un ejemplo Una Shakira ¿Cómo sería? A ver Hacemos así Musiquita, musiquita Musiquita Shakira Vamos a ver si tenemos la musiquita por ahí O una Ana Gabriel quizás La que tengan, no más Vamos a ver Shakira A ver Vamos a hacer la invitación de Shakira ¿Cómo la hacemos? ¿La del onplop o la otra? ¿La del onplop o qué? La que se queda sin aire Porque la desconecta He regalado mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar He regalado mi locura Ayúdalo Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos diseñaron El diario en el que escribo Te doy hasta mi suspiro Pero no te vayas, pero no te vayas más Porque eres tú Mi sol No vas con que miro La potencia de mi voz Estés con que camiño Que bueno, pero yo digo también la imitación En el caso de Gustavo Tú has hecho Hugo Chávez Sí, por muchos años ¿Y cómo es Hugo Chávez? Déjame, déjame, déjame ¿Cómo es Hugo Chávez? Déjame una probadita Para hacerte otra pregunta después A ver ¿Por dónde? ¿Por esta? ¿Por allí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? Dios te lo diga Bueno, hermano bolivariano Compañero de camino Epa, Fidel How are you? Hicieron, tomaron café Hicieron popó Bueno, vamos allá Estamos hablando Con George W. Bush Te odio, Mr. Bush Mr. Danger Para hacer de mega Un canal bolivariano Bolivariano y golpista Ay, Dios mío, no Señores, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso sí te ha metido en problemas El haber hecho Hugo Chávez en tu país En Venezuela Tuve que salir de mi país corriendo Porque las amenazas Se empezaron a hacer realidad Y tuve que salir Tengo ya estatus de asilo político Aquí en los Estados Unidos Y bueno, lamentablemente Tuve que salir de mi país Por otro lado Ha sido muy bueno para mi carrera Porque aquí me he podido desarrollar He podido hacer cosas Y me he podido desahogar Lo que no podía hacer en Venezuela Muy bueno, muy bueno, excelente Y además que te siguen viendo como Chávez Porque yo me encargo de poner los sketches Tuyos de Chávez en YouTube Bueno, en tu tubo Pues en tu tubo El de la web A mí me han llegado De amigos míos en todas partes del mundo Los sketches tuyos El que está sentado en el inodoro Por aquí Me lo enviaron de España O sea, es una cosa que Y pillín, ¿qué? Ajá Bueno, yo los acentos Los acentos El acento que más te guste El argentino El argentino El argentino El argentino Pero hacerlo como argentino, boludo ¿Tú qué quieres que te diga, boludito? Un dominicano, dominicano Oye, ese sí es mío Ese sí es el fuerte Ese sí es mío Ese me gusta Víctor está aquí, Víctor No, no, no Criticó el de la pipi ¡Papá! Bueno, pero hablo un poco más En el español Ese que tú haces que está muy bueno ¿Cuál es? En español, tío Bueno, estamos acá Buenas noches Estamos acá En el programa de Alan Millafaña Y lo estamos pasando enhorabuena Y bueno, nada Lo conduce Gustavo esta noche Y fíjate Yo tengo que preguntarte a ti Tú haces tu personaje Que es Yeyo Que es un dominicano Imítase el acento dominicano Pero en un momento dado Fuimos al consulado dominicano Señores, aquí en Miami Y esto fue fuerte Mira Porque ese día también Se había ahogado mi perra Exactamente Eso fue un día Eso fue un día terrible Un día terrible Este señor Este señor Me llamó un día y me dijo Vamos al consulado De la República Dominicana Conmigo Pero tú vestido de yeyo Y yo le dije Rotundamente Tú estás loco No voy a ir Bueno Tanto, tanto Me convenció Y llegamos allá Llegamos al consulado Yo me quedé con Fernando El camarógrafo afuera Yo vestido de yeyo En brickel ahí En consulado Y le dije a Alan Entra Entra Como un zapador Entra Y desactiva Toda la forma Que hay adentro Porque eso fue una prueba De fuego Eso fue una prueba De fuego Y sabes que Eso Te ganaste a todo el mundo Y Manuel Manuel Almasar Me recibió Me recibieron toda la gente En consulado De hecho Le diste el certificado De huelepeo Eso fue Sí, sí, sí Yo le digo Yo le digo Porque el arte de imitar También es el arte De convencer Claro Pero para convencer Ustedes tienen que estar Convencidos Que la imitación Es buena ¿Cuándo llega el momento Que ustedes se convencen De que lo están haciendo Y lo están haciendo bien? Porque hay mucha gente Que está convencida Pero lo hace muy mal Sí No todas las imitaciones Son perfectas No, ni todo Nos queda bien A mí me dijeron Bueno, ¿por qué no Haces a Villafaña? Yo lo digo Yo lo hago Pero ni siquiera O sea Yo he imitado A Villafaña antes Entonces Pero uno tiene que hacerlo Y uno tiene que probar Y luego lo va a perfeccionar Impresionando Y eso le gusta a la gente Que uno sea arriesgado Experimentado Pero tú sabes que Yo quiero ver Hay imitaciones perfectas Más o menos Y las malosas Yo quiero ver Señores Al regresar aquí A los implicados En el estudio Laura Bozzo María Elvira Salazar Y Jaime Bailey Los tres Se enfrentan Cara a cara Habrá piñazos Regresamos enseguida Manuel Zelaya Ey, ey, ey No me diga de puesto Que me dan ganas De ir al baño A ir a deponer Cállese Estoy hablando Para que el público Lo entienda Se celebraron Las elecciones En Honduras Y Zelaya Perdió con Pepe Lobo Según las mediciones Su derrota fue Abrumadora María Elvira Gracias por ver el mundo ¿Qué ha gustado? ¡Dios! Nuevo